Maura, llévame pa' la casa, mi hija, ya no puedo más. Ay, mamá, esto ya no tiene ningún sentido, hija. Que Diego se encargue, vámonos. ¡Arranca! Cada país es un universo, dentro del universo, un hervidero de sueños y herencias, de quejas y sugerencias. Cada país por los pasos que anda, refleja a quien manda. Cada país por lo que entristece, nos cuenta a quien obedece. Cada país tiene sus secretos, unos más rectos, otros en círculo. Los que merecen dormir en respeto, los que merecen morir por ridículos, pero también tienen sus peligros. Los nativos, los amantes, los que si deja crecer, les revientan. Los que ni aducen, los que se inventan. ¿Qué silencio? Ahora sí nos hemos quedado solos. Mañana vienen los muchachos de viejo y lo aportan todo, tú verás. Y empezarán a preguntar por el abuelo. Saben mucho. Cada país lava sus errores. ¿Qué le vamos a decir? A veces horrores, con hombres que siempre saben contestar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y vas de tu país a tu raíz. Nunca te irás del todo. Ni a mis ruidos con silencios. Ni a otras tierras con más oro. Vas de tu raíz a tu país. Una canción te lleva. Te regreso con el bello. Simple y quiero te esperar. En cada país con altares y dioses, leyendas y magias, para espantarse los miedos con los celos, para que los buenos nunca se les vayan. Cada país tiene sus amistades, igual preñado de edades. Son poquitos de panes y peces, acorde a sus intereses. Cada país tiene historias contadas. ¿Qué vamos a hacer con la ropa? Sus manías, sus sinistros, sus huecos y oportunismos. Cada país ve a sus orotilejos, como a privilegios. Y no se cuentan ni en años ni inviernos, sino en sus hijos eternos. Y no vas de tu país a tu raíz. Nunca te irás del todo. Ni a los ruidos con silencios. Ni a otras tierras con más oro. Vas. Cuando mi papá murió, mi madre guardó toda su ropa en una caja. Y ahí estuvo años y años. Un día abrimos la caja y la ropa estaba podrida. Se acabaron los recuerdos. ¿Cómo era mi padre? Por ahí hay un retrato, pero... Está tan descascarado. La gente de antes no se retrataba tanto. Es una pena que no hayan venido. Los compañeros están... Los compañeros... Las flores lo están cubriendo todo. Incontables horas de intentos, esfuerzos y sacrificios. Consagrado para la otra. ¿Cómo verán? Ahí está. Lois, de salvaguardia de los valores. El chito, el combatiente. Cuando yo conocí a tu padre... Estaba hecho un wing de franco. Andaba siempre con su uniforme de milicia. Impecable. Yo también era miliciana. ¿Qué? Mira eso. Esto. Si me hubieras visto... Marchando en pantalones por la calle. En este pueblo... Eso fue un escándalo. Déjame esto. Te agradecería terminar esto en silencio. Por favor. Nunca te irás del todo.